Hola a todos y bienvenidos a una nueva partida de Rainbow Six En la cual estamos en igualada Y solo les voy a traer esta partida Eso si lo quiero dejar claro Y de por si nos toca atacar de primero Ya eso es otra cosa que saben Quiero dejar algo bastante claro Cuando dije que no voy a subir ayer o antiel Dije que no iba a subir mas videos de Ark No quiero decir que no voy a subir mas videos de Ark Si voy a seguir haciendo videos de Ark Radiando, etc Pero no voy a subir videos diarios de Ark O algo así, entienden De por si ahora estoy mas en Rainbow Six For Honor Y nuevos juegos saben No estoy solo en Ark Porque es un juego que en serio No quiero decir pero en serio Es algo Es algo un poco extraño A ver Que no sabía como explicarme No es que se haya retrasado o nada Pero no sabía como explicar Que no voy a subir videos diarios Vamos a coger un poco de puntitos Vamos a ir YOLO No, no, no Esto es igualada No se puede ir YOLO Solo se va YOLO En... No igualada En casual Claro, porque no igualada es casual, no? También puede ser cazar terrorista Wow, ya me abrieron un hueco aqui Enemigo detentado afuera Pero, pero esta Pero esta lo... Ey, ey No, casi me mata Casi me interroga Que no es lo mismo, eh Mierda Quémate Lo vieron ahí Vamos a poner esto acá Por si sube Si decide subir Se va a joder Muy, 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 muy Mucho ¿Por qué no le damos la vuelta mejor? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Perfecto Ya somos tres Uy Me ha asustado mi propio Clayman, ¿sabes? Ya está Quería seguir Hay un Capcom aquí A ver como lo hizo Buenísimo Buenísimo el equipo, eh Súper bueno que lo hicimos Solo se murieron dos gente No sé ni cómo Pero bueno Se murieron dos Yo casi me muero, eh Me podían haber matado No sé cómo no lo hicieron Pero bueno No sé si se han dado cuenta Pero en serio Estoy Capitado Caveira Capitado Caveira Son dos que me están encantando Últimamente También me gusta un poco By Cry Frost Pero no los estoy usando Últimamente Porque estos son nuevos Especialistas de por sí Que tengo Así que los estoy usando Bastante Perdón si ven eso Como que no les gustan Los especialistas que uso Pero Hay que son nuevos Cuando saquen ya nuevos Son nuevos Son nuevos para mí No son nuevos en el juego Son nuevos para mí Porque me compré Season Pass Recientemente Y me dieron un montón De puntitos Para comprarme Todas estas cosas Igual voy a intentar De no cortar tanto En Uy En todas estas partidas Porque sé que eso No les gusta mucho Así que voy a intentar Cortar lo menos posible Por supuesto Cuando hay un silencio Súper 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 Pesado Pues Si Si voy a cortar ¿No? Ey A ver A ver Que te dejé Ahí en el piso Vamos para adentro De alguna manera Súper rara Quedamos ya Solo cuatro ¿Sabes? Ahí Ahí Aquí Ey 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 En serio Que odio A esta gente Que usan Los escuditos Estos En serio Perfecto Vamos a esperarlo Acá Quisiera poder Interrogar A alguien No sé Si lo logre Pero quisiera Poder Interrogar Uy 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 Que ya voy a interrogar Verán Hola amigo Hola amigo Interrogado Vamos a coger Al francotirador Que está por acá atrás Wow Que tiro A la cabezota Perfecto Vamos 7-0 Ahora mismo Wow Voy super bien En esta partida Sigo mi propio Consejo De nunca hacer Nunca grabar La primera partida Porque me voy Porque me voy 0-7 En vez de 7-0 Vamos a coger Acá este Y perfecto Ven por ejemplo Acá corto Porque no voy a esperar 25 segundos Hablando Sabes Como corto Ya cuando Queden 5 segundos Algo así Quiero decir eso Solamente Y perfecto Ya va a empezar La partida Vamos a ver Si podemos Detectar A quien Como que somos 4 contra 5 Y vamos Bastante bien Ok Están abajo Perfecto Ey No 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 Yo quiero puntos Yo quiero puntos Yo quiero puntos Me cago en todo Y no puedo detectarlo Están abajo Amigo Necesito más puntos No Los detento Los dos Me cago en todo Ahí Perfecto Y nos escondemos Abajo de un bote Viejo Que cuesta Posiblemente Mucho dinero Tenemos El Zedax Nosotros Pero Bueno Eso es perfecto De por si Tener el Zedax No hay un Thermite Thermite Está bien lejos Lo sabía Mierda No Que mal La hice Sabía que Ahí quedaba La escalera Solo que apunté Tarde En serio Miren Yo apunto así Mierda Muy mal Que hice Muy muy mal Vamos a esperar Que Vamos a confiar En mi equipo Hasta ahora No va muy bien Pero vamos a confiar En ellos ¿Por qué no? Ven Perfecto Este ya está Entrándoles Bien bien Por atrás Por donde les gusta A ellos Por atrás Y No Pero yo era el que tenía El Zedax Tienen que ir a coger El Zedax Mierda Hay un Smoke Por ahí Ten cuidado Sledge El Twitch Creo que va a buscar El Zedax O el Termine No sé cuál Va a buscar El Zedax Exactamente A lo mejor Los dos Van de la mano O ninguno De los dos Eso pasa También Esta gente No están Para plantar Esta gente Están Para coger Los kills Los asesinatos Ahí Uno Tras otro Y Eso Aquí es donde El Sledge Se debería Apresurar Porque Están Fajados Haciendo Haciendo Guerra Por acá Y el Sledge Está limpio Ahí Nadie Sabe Que él Está ahí Eso Creo Así que Aquí es donde Se debería Entrar Ok Si sabía Ok Está interrogado Sledge Interrogado Corra Bueno Estrategia Él sabe Que está interrogado Pero puso Un Claymore Para cuando Vengan A Rematar Lo Algo Si Exploten Con El Claymore Esperemos Esperemos Que eso Funcione Pero Que hacen En serio Solo Queda 20 Segundos Tú Tienes En serio Que Que Paso Y Perdimos Vamos a ver Si interrogamos Alguien De nuevo En esta Partida Vamos a Escoger Bodega De vinos ¿Por qué No? Lo gracioso Es que Ahora Somos Tres Contra Cinco Eso Es lo Más Gracioso De Todo Me Voy a Esconder Para Que no Vean Que Hay un Caveira Y Espero Que eso Funcione No Me Ven Los Oigo Cerca Entraron Por ahí Si no Me Equivoco Vamos a Hacer Algo Y Es Ir Acá Al Garaje Para Esperar A lo Mejor A Que Al Entre Y Ya Saben Lo Que Va Pasar Vamos A Escondernos Acá Puede Ser Que Alguien Vengan Por Aquí Pero También Puede Ser Que Intenten Entrar Por El Garaje Directamente Local Me Asuste Un Poco Después Si Vamos A Buscar Un Lugar Para Mirar Cámaras De Iría No Se No Estoy Seguro Vamos A Ponernos En Esta Esquina Un Segundo Ok Así Que Están En La Puerta Principal No Como Lo Van A Marcar Que Mierda Ok Ya Están Aquí Mierda 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 Van A Bajar Vamos A Ver Acaba De Matar A Su Propio Compañero Para Para Yo No Lo Interrogue Ahí 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 Aquí Vamos A Bajar No De Donde Near The Glass Estaba Donde Creo Creo Que Estaba En La Puerta En La Misma Puerta Que Yo Estaba Apuntando Si Estaba En La Misma Puerta Que Estaba Apuntando No Se Como Mierda No Lo Vi Mierda En Serio Nos Van A Ser Remontada En Serio Buena puntería Amigo Buena Puntería Ganamos Esa Perfecto No Se Como Mierda No Estaba Mirando Me Tuve Que Ir Por Un Segundo Y Vire Y Ganamos Perfecto No Tengo Puta Idea Lo Importante Es Que Si Ganamos Esta Directamente Pues A ver Están Acá No Pero Acá Hay Uno Si Ganamos Esta Pues Automáticamente Ya Ganamos Toda La Partida Lo Cuore Es Lo Bueno Encontré Las Dos Bombas Yo Cuando Cuando No Me Di Cuenta Cuando Los Puntos Como Que Van Bastante Bien Tengo Seda De Nuevo Mis Queridos Compañeros Me Lo Han Dejado Uy 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 Ok Con Que Están Haciendo Con Que Están Haciendo Respond En Serio Hay Hay Ser Tan Bajo Para Hacer Respond Y No Darla A Nadie Vamos A ver Acá Hay Un Capcan Algo Con Lo Que Hay Que Tener Mucho 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 Cuidado Vamos a Llevan Esa Cámara Perdón Por el Silencio En serio Me estoy Intentando Concentrar Lo Más Posible Aca Perfecto Ey 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 No Se tiró Vamos a Irle Por Acá Perfecto Ok La única Que Queda Ah No Pensaba Que La única Que Queda A ver Que Mierda Tiro Esa Granada Yo Yo Que Más Felidad Tengo Si No Me Equivoco Así Que Hay Que Tener Mucho Cuidado El Sledge Estoy Yendo A Los Yolos Y No Tiene Que Hace Vida ¿Sabes? De Donde? No Entiendo De Donde Lo Pude Matar Te Curo Compañero Ok Solo Vamos A Colocar El Sedax Acá Colocar Perfecto Puede Ser Que Esté Ahí O Atrás De La Cama Directamente Agachadito Completo Así Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Perfecto Perfecto 4 A 1 Nos Fuimos Perfecto Buenísima Esta Partida Buenísima 4 A 1 10 A 2 Y Así De Fácil Ganamos Bueno Que No Fue Fácil Estuve Un Poco Tenso Que Éramos 4 Contra 5 Después 3 Contra 5 Y La Última Creo Que Fue 3 Contra 4 Pero Bueno No Interesa Como Siempre Gracias A Todos Por Ver Esto Y Eso Nunca Lo Digo Pero Como Siempre Cuídense Suscribanse Y Bye Bye